Luego del izamiento de bandera llevado a cabo a las 8 de la mañana este 15 de septiembre en la Plaza Morelos por autoridades municipales, se trasladaron a la Plaza Melchor Ocampo. En este lugar, encabezados por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, depositaron una ofrenda en honor de las víctimas del 15 de septiembre del año 2008. Sobre lo ocurrido, sobre este cobarde ataque terrorista que se sufrió en la capital michoacana, esto es lo que dice, lo que opina el alcalde Alfonso Martínez, que estuvo acompañado por el subsecretario de la Secretaría de Gobierno, Jesús Antillán. ...de las familias que fueron víctimas de este acontecimiento tan lamentable, tan cobarde, quiero decir que a partir de eso le cambió el rostro a Morelia. Morelia se caracterizaba por ser una de las ciudades más seguras de México, se caracterizaba por ser una ciudad en donde no le podía pasar nada a cualquier persona en cualquier hora del día o de la noche. Y bueno, pues en ese momento le cambió el rostro a nuestra ciudad, por eso venimos el día de hoy a este evento en donde recordamos un antes y un después de nuestra ciudad, en donde venimos a recordar que no puede haber confrontación entre ciudadanos, que no puede haber más violencia en nuestro municipio, y que Morelia debe de volver a recuperar esa paz que siempre tuvo. Ese evento, reitero, nos afectó a todos los morelianos. Somos, pues hemos visto cómo a partir de ese momento que se marcó la historia de nuestro municipio, con un acontecimiento tan lamentable, pues nos ha afectado mucho y tenemos que sobreponernos, tenemos que recuperar esa paz por el bien de nuestra ciudad. Sin duda alguna Morelia cambió, Michoacán cambió, el propio país cambió. Cambió la forma en la cual se aplican las medidas de seguridad en eventos públicos. Así como cambió el mundo después del 11 de septiembre, México cambió después de la noche del 15 de septiembre del año 2008. Los supuestos responsables fueron liberados. Unos hombres, unos pobres hombres que agarraron, torturaron y los obligaron a aceptar un acto que va más allá de lo que las autoridades quieren demostrar. Esto, pues lo que ocurre es que cubre con un velo de impunidad este ataque. ¿Qué opina Alfonso Martínez? Sin duda alguna uno de los problemas más graves de nuestro país es la impunidad. Tenemos altos porcentajes de impunidad, no solamente en este caso, sino en muchos otros. Y en un momento en donde teníamos una autoridad con poco alcance y teníamos problemas de inseguridad muy fuertes, muy avanzados, pues no es la excepción de la impunidad y por supuesto que afecta y lastima a las familias y a todos los morilianos el que haya esta, que esta prevalezca. Ahora, hay algo que se ha venido señalando constantemente. ¿Qué pasa con el apoyo que están recibiendo las víctimas? ¿Qué pasa con esta determinación que tomó el gobierno del Estado en ese entonces encabezado por Leonel Godoy Rangel y que apoyó el Congreso? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Se les va a apoyar? ¿No se les va a apoyar? ¿Se les va a entregar? ¿No se les va a entregar? ¿Qué ocurre con esto y cómo ve el alcalde esta situación? Bueno, yo creo que es algo que sí se tiene que revisar. Yo creo que ahora, el día de hoy que arranca esta nueva legislatura, pues puede ser un tema en donde arranca en el día en que lamentablemente se dio este acontecimiento en el 2008 y yo creo que tienen que revisarlo. Yo coincido que se tiene que revisar porque hay personas que sí requieren de una pensión y bueno, pues ese análisis y ese seguimiento sin duda alguna tendrá que corresponder al Congreso del Estado y bueno, pues la autoridad estatal. No quiero eludir responsabilidad. Yo como presidente municipal he acordado con ellos reunirme para ver qué es lo que le corresponde al municipio o qué podemos hacer en el municipio.